Hola pequeñinos, ¿qué tal? Bien, seguro que todos tenéis un arco iris como este en vuestra ventana. ¿Y sabéis por qué? Porque cuando miramos al arco iris, sonreímos. ¿A que sí? Y cuando sonreímos, nos sentimos mucho mejor. Y os voy a contar la historia de un conejito al que también le gustaba el arco iris. Un día que hacía muchísimo sol, el conejito quiso salir de paseo. ¿Pero qué pasó? Que de repente, empezó a llover. Llovía, llovía. El conejito dijo, vaya, ya no pude ir de paseo. La nube se rió. Y el sol le hizo cosquillas. De repente, mirad lo que pasó. ¡Salió el arco iris! Conejito se puso muy, muy contento. Pero claro, conejito era muy curioso. Y decía, no, no. ¿Por qué han salido estos colores ahora de repente? Estos colores del arco iris que me gustan tanto, tanto, tanto. Su mamá, que estaba ahí al lado, le dijo, conejito, pregúntales a tus amigos. Vale, vamos a empezar a preguntar a los amiguitos. Se encontró con una mariquita. Y le dijo, mariquita, mariquita. ¿Qué color tiene que tener el arco iris? Y la mariquita dijo, definitivamente la mariquita tiene que tener el color rojo. El arco iris tiene que tener el color rojo. Genial, dijo conejito. Después, conejito se encontró con el señor zorrito. Señor zorrito, señor zorrito. ¿Qué color tiene que tener el arco iris? Oh, definitivamente el arco iris tiene que tener un color naranja. De acuerdo, dijo conejito. Me gusta el color naranja. Después, conejito se encontró con el pollito. Señor pollito, ¿de qué color tiene que ser el arco iris? El pollito dijo, definitivamente el arco iris tiene que tener el color amarillo. El conejito dijo, perfecto. Me encanta el color amarillo. Después, conejito se encontró con el señor saltamontes. Aquí está el saltamontes. Señor saltamontes, señor saltamontes. ¿De qué color tiene que ser el arco iris? ¿Qué colores tiene que llevar? Pues, definitivamente el arco iris tiene que llevar el color verde. Ah, perfecto, dijo conejito. Me encanta el color verde. Siguió caminando por el bosque, conejito. Y se encontró con el pajarito. ¿Y el pajarito? ¿Qué le dijo el pajarito? Señor pajarito, señor pajarito. ¿De qué color tiene que ser el arco iris? Entonces, el pajarito le dijo, definitivamente tiene que ser de color azul. Y el conejito dijo, perfecto. Me encanta el color azul. Muy bien. Siguió caminando. Y se encontró con la mariposa. Y le dijo, mariposa, mariposita. ¿De qué color tiene que ser el arco iris? Y la mariposa le dijo, definitivamente el arco iris tiene que ser de color morado. Tiene que llevar el color morado. Ah, perfecto, dijo conejito. Me encanta el color morado. Entonces, al final, descubrió la belleza del arco iris. Todos juntos, con todos sus colores, habían hecho un arco iris precioso. Las nubes les hicieron caso. Las nubes, el sol y la lluvia. Y todos jugaron muy, muy contentos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Lo cerramos. Y lo dejamos. Y ahora, os regalo una poesía. Una pequeña poesía, ¿eh? A ver. Un día, estaba lloviendo. Y a la vez, el sol salió. Ah, y cada gota de lluvia, un color así eligió. Verde, naranja, violeta, amarillo y azulón. Y dándose la manita, un arco iris salió. ¡Ay! Faltaba el color rojo. Te pongo mi corazón. Todo saldrá bien. Besitos, besitos. Para todos. Besitos, besitos. 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 Gracias.